Sam GM presenta Barcelona vs Atlético de Bilbao Parodia Empieza el juego entre dos grandes La Supercopa de España, los dos quieren ganarse Toca el Barça con Lío y Jordi Griezmann al remate Después de ese gol, Barcelona empieza a confiarse Atleti Empata el equipo de Marcelino Toca Williams y de Marcos que le atina La pelota que se mete bien fino Y la copa no se va de la mira Empata el equipo de Marcelino Toca Williams y de Marcos que le atina La pelota que se mete bien fino Y la copa no se va de la mira Grisumete gol, Grisumete gol, que alivio Grisú mete gol, qué alivio Pero el Atleti, pero el Atleti no se quita Grisú mete gol, Grisú mete gol, qué alivio Grisú mete gol, qué alivio Pero el Atleti, pero el Atleti no se quita Bola perfecta, pone Iñaki después del 90 Tres de Gén no logra guardar la meta Y el Bilbao que logra darlo vuelta La copa se lleva, Barcelona no puede empatar el juego Mechú se queda caliente como el fuego El rival aguanta y se lleva el juego Y se lleva el juego, y se lleva el juego Barcelona no puede empatar el juego Mechú se queda caliente como el fuego El rival aguanta y se lleva el juego Y se lleva el juego, y se lleva el juego Empata el equipo de Marcelino Troca a Williams y de Marcos que le atina La pelota que se mete bien fino Y la copa no se va de la mira Empata el equipo de Marcelino Troca a Williams y de Marcos que le atina La pelota que se mete bien fino Y la copa no se va de la mira Grisú mete gol, Grisú mete gol, qué alivio Grisú mete gol, qué alivio Pero el Atleti, pero el Atleti no se quita Grisú mete gol, Grisú mete gol, qué alivio Grisú mete gol, qué alivio Pero el Atleti, pero el Atleti no se quita Después de ese gol Barcelona empieza a confiarse Atleti, lo gana el equipo de Marcelino Troca a Williams y de Marcos que le atina La pelota que se mete bien fino Y la copa no se va de la mira Lo gana el equipo de Marcelino Troca a Williams y de Marcos que le atina La pelota que se mete bien fino Y la copa no se va de la mira Lo gano el Bilbao, lo gano el Bilbao merecido Rojita me chu, rojita me chu y afuerita Lo gano el Bilbao, lo gano el Bilbao merecido Rojita me chu, rojita me chu y afuerita Partidazo Felicitaciones a los campeones de la Supercopa No olviden suscribirse y hacer click en la campanita Para recibir todas las notificaciones de los videos Quiero mandar un saludazo para mis amigos David Fair YT Mario Ortiz Tiago Paz Andrada Álvaro Reyes Quipse Benjamín Martínez Joaquín Coronel Lisandro Oviedo Gutiérrez Y María Maguiña Gracias bro 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 ¡Gracias!